Hablando del tema de hoy, desarrollando empatía por nosotros mismos, con nosotros mismos y con los demás. Vamos entonces a empezar definiendo lo que significa empatía. Empatía es, de acuerdo al idioma Oxford, ¿verdad? La capacidad de comprender y compartir los sentimientos de la otra persona. Es la capacidad de comprender los pensamientos y sentimientos de otra persona en una situación desde su punto de vista y lugar de estudio. Esto es de acuerdo a Becca Borobí. Ella dice de que, bueno, se diferencia de lo que nosotros llamamos simpatía, aunque les quiero decir algo. Nosotros en español decimos simpatía algo diferente que en inglés, porque en inglés se dice simpatía, muy parecido a empatía. Que es empatía. Nosotros en realidad, cuando usamos la palabra simpatía en español, lo decimos más bien como que esta persona es simpática, tiene simpatía. Va bien como algo positivo, que tiene un rasgo de la personalidad, de que gusta a la otra persona, es simpático. En inglés es un poco diferente. Así que por eso es que ella dice que se diferencia de la simpatía, porque la simpatía en inglés, cuando le decimos simpatía, se refiere más que todo a que es cuando la persona le tiene lástima a alguien, le tiene pesar a alguien. Entonces nos dice Becca Borobí, que se diferencia de la simpatía, donde uno se conmueve por los pensamientos y sentimientos de otro, pero mantiene una distancia emocional. Esa es la diferencia, ¿verdad? Entonces, miren, me gustó, me gustó compartir esta foto. Y qué bien es que me fascina esta foto, porque sabéis que él le está abrazando, ¿verdad? A la señora, le está dando como confort, le está dando como así, con mucha empatía. Y la señora, ¿está bien? Sí. Ay, disculpa, Ligia, que el teléfono se me acabó la carga. Ajá. No pude tirarle fotos a la otra diapositiva. ¿Me la pude exponer? Ay, sorry, sorry. No importa. Esta. Esta, que es la empatía, gracias. Ok. Ya, gracias, Ligia. Ok, cada orden siempre. Entonces aquí podemos ver esta parejita, ¿verdad? Qué lindo, me encanta. Él abrazándola y ella con el rostro, ¿verdad? Con la expresión, el rostro, que está como que, ay, sí, qué lindo, me estás acompañando. Esto simboliza la empatía. Ahora, ¿qué es la simpatía? Como ya sabemos que la diferencia con, en español e inglés, pero se usa mucho. Entonces lo queremos utilizar, como digamos, nosotros podríamos decir la simpatía, como que fuera como lástima en español. Porque, digamos, como se dice en el idioma Oxford, dice, sentimientos de lástima y tristeza por alguien, por la desgracia del otro. Ahora, en esta página, ¿verdad? La simpatía de skillsyouneed.com.com dice, la simpatía o compasión, porque a veces se utiliza, ¿verdad? Como que fueran, pues, los dos a la vez, o sea, como intercambiables. La simpatía o compasión es sentir por la otra persona. La empatía es experimentar lo que experimenta, como si fueras esa persona, aunque sea a través de la imaginación. Entonces, miren, cuando nosotros decimos simpatía o compasión, es que vos sentís por la otra persona. O sea, es que, ay, que te da dolor, que te da pesar, que te da lástima. ¿Verdad? Ahora, cuando hablamos de empatía, es cuando logras experimentar, es cuando, como decimos, ¿verdad? Coloquialmente, cuando te podés poner en los zapatos del otro. Y como si fueras esa persona. Aunque fuera de una forma de, a través de la imaginación. Porque sabemos que no podemos realmente saber ni sentir lo que la otra persona siente. Nosotros podemos decir. Mira, yo siento lo que vos sentís. Sin embargo, no, no podemos. Y esa es una queja que yo he escuchado de mis clientes queridos que tanto amo. Que me dicen a veces, Ligia, me han dicho, digamos, a perder un ser amado. Ustedes saben que es de lo que es el corazón mío, ¿verdad? En el tema del duelo, que digamos, pueden decir, Ligia, yo no entiendo. Cuando la gente me dice, yo sé lo que está sintiendo. No saben lo que yo estoy sintiendo. Y en efecto, no sabemos. No sabemos lo que la otra persona está sintiendo. Cuando decimos, yo sé lo que está sintiendo. Tal vez hemos pasado por una pérdida muy similar a la que esa persona está pasando. Sin embargo, no podemos sentir. Pero la intención es de que estoy aquí. Estoy acompañando porque me duele lo que está sintiendo. Pero me gustó mucho lo que pusieron aquí de esta frase, de esta, mejor dicho, de esta última línea, ¿no? Que dijo, aunque sea a través de la imaginación. Porque nosotros podemos imaginar lo que esa persona está sintiendo. Imaginar. No podemos saber lo que esa persona está sintiendo. Entonces, digamos, si nosotros vemos esta foto, ¿verdad? A esta señora, que está brindando una cajita de Kleenex a esa muchacha. Probablemente esta muchacha está muy triste, está llorando, está compartiéndole algo. Entonces, ella le brinda la cajita de Kleenex. Entonces, miren, ¿qué pasa con esto de la cajita de Kleenex? Y eso lo decíamos mucho. Cuando yo hice un entrenamiento con el Hospital Bautista, aquí en Miami, por nueve años lo hicimos. Lo hice con el director de cuidado pastoral, Del Young, y lo hicimos dos veces al año por nueve años. Es un entrenamiento, pero tan bello. Era una belleza, de verdad que era lindísimo. Era basado en la fe. Y para entrenar a personas a ser facilitadores de grupos de apoyo. Yo este tipo de entrenamiento lo he hecho en Nicaragua, pero con los once principios. Para que personas sean facilitadores de grupos de apoyo aplicando los once principios. Eso es diferente, un entrenamiento diferente. Este es el que hacíamos con Teo. Era pasado en la fe. ¿Verdad? Porque él es pastor y entonces también era como para llevar a los grupos de apoyo, de luto en las iglesias. Entonces, ¿qué pasaba? Le decíamos nosotros a la gente, miren, tengan cuidadito siempre de que tengan una cajita de Kleenex en el centro. Cuando la gente está compartiendo, es muy común, es muy natural, que la gente se ponga sentimental, que llore. Y entonces está ahí la cajita de Kleenex y pueden agarrar el Kleenex, ¿verdad? El pañuelito. Ahora, aquí ella le está brindando. Nosotros generalmente decimos que en vez de darlo, es mejor tenerlo al lado. Porque si lo damos en el momento en que la persona está llorando, corremos el riesgo de que la persona deje de llorar. Le paramos el flu. Entonces, por eso es de que queremos prestar atención a eso. Sin embargo, nosotros podemos ver aquí que esto sería una situación, yo diría, más que empática, o sea, de simpatía, de pesar, de estar ahí en un dolor. En un dolor, ¿verdad? Ella con esta muchacha en duelo, probablemente. Ahora, según el doctor psicólogo Daniel Goldman, él es el autor de un libro muy conocido que se llama Inteligencia emocional. Inteligencia emocional. Y él, ¿verdad? Dentro de, digamos, la sombría, que le llamaríamos, de la inteligencia emocional, él considera que la empatía es algo clave dentro de la inteligencia emocional. Y él nos dice de que la empatía, en realidad, puede darse de diferentes formas. O sea, no solamente enviamos empatía, empatía, así, general, no. Nosotros, digamos, podemos reconocer lo que se llama la empatía cognitiva. Cognitiva, recuerden, cuando hablamos de cognición, hablamos de pensamiento. Entonces, ¿cómo las personas piensan y perciben el mundo? Modelos mentales. Por ejemplo, y vamos a hablar un poquito más después de eso, pero tiene que ver con la capacidad de nosotros comprender cómo la otra persona está pensando. ¿Ok? Vamos a hablar un ratito más de esto. Luego, la empatía emocional. Es como uno resuena con el otro. Y la empatía de preocupación, que diríamos más bien, porque es care, y diríamos más bien de... Empatía de cuidar, empatía de cariño. Es porque realmente le prestas atención a lo que la persona está pasando y te lo comunicas. Y a la vez, le demostras que estás ahí para respaldarlo. Para respaldarlo. Así que Daniel Gómez hace una distinción. Ya hay tres tipos diferentes de empatía, pero que todas, ¿verdad?, caen bajo la sombría de empatía. Ahora, empezamos con la empatía cognitiva. Él nos dice que tiene que ver cómo uno entiende cómo la otra persona piensa sobre las cosas. Ustedes saben que nosotros, cuando nosotros, las creencias que nosotros tenemos, la percepción de las cosas que tenemos, ¿verdad?, de que tenemos sobre las cosas, tiene que ver mucho con nuestra historia. Cada uno de nosotros tiene una historia. Entonces, eso influye cómo nosotros vemos el mundo, las creencias que tenemos. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de empatía cognitiva, cognitiva, recuerden, pensamiento, entonces tiene que ver cómo nosotros comprendemos, entendemos cómo la otra persona piensa sobre las cosas. porque recordemos de que, aunque quisiéramos, ¿verdad?, pero no todo el mundo piensa como uno. No todo el mundo piensa como uno. Si yo me pusiera a hacer ahorita una encuesta por toda esta gente divina que está aquí, tal vez tomaría diferentes opiniones sobre algo de cada persona, ¿verdad?, porque cada persona es única. Entonces, el entender que otras personas piensan de forma diferente a cómo nosotros pensamos, eso tiene que ver mucho con la empatía cognitiva y siendo capaces de tomar la perspectiva del otro. Porque recuerden que cada uno de nosotros tenemos una perspectiva diferente. A veces puede ser que la perspectiva del otro no sea lo más fácil de entender. A lo mejor podemos decir, pero ¿cómo es posible que está diciendo esto, que está pensando esto? Y no sea lo más fácil de entender. Sin embargo, si nosotros somos capaces de aplicar la empatía cognitiva, sí podemos tomar la perspectiva de otro y comprender. Ahora, ¿qué sucede? Hay una desventaja con esto. Porque si solo uno tiene la empatía cognitiva, o sea, la forma de estar pensando, ¿verdad?, que vas a pensar como la otra persona, vas a entender como la otra persona piensa, entonces corres el riesgo de que se vuelva una manipulación. Que entonces la otra persona lo vea como una manipulación. O sea, que uno puede dejarse manipular por otro por la forma como está pensando. Así que hay que tener sumo cuidado al respecto. Ahora, ¿qué pasa con la empatía emocional? La empatía emocional es cuando nosotros decimos, ¿sabes qué? Lo que está pasando, lo que te está pasando, yo siento contigo. Yo estoy con vos. Yo siento tu angustia. Y nos pasa, nos pasa. De que nosotros podemos sentir eso. De que estamos sintiendo la angustia del otro y nos duele, claro que nos duele, porque somos capaces de entrar en ese espacio. Ahora, este tipo de empatía, esto de acuerdo a Goldman, ¿verdad? Esto es Daniel Goldman. Esto es un elemento básico en el liderazgo. Porque crea el informe sobre la otra persona. Es interesantísimo como todo esto tiene que ver no solamente a nivel personal, que diríamos, ¿no? Nivel personal, nivel de relación con otros, con amistades, con familia. No. También estamos hablando como esto impacta en el ámbito laboral, ¿verdad? En el ámbito laboral, si uno va a ser líder, ya sea líder de un equipo, ya sea líder de una compañía. Entonces, todo esto influye muchísimo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál desventaja podemos encontrar nosotros con la empatía emocional? Bueno, podemos encontrar de que el lidiar con el dolor, ¿verdad? Puede agotar. Porque entonces eso es lo que nosotros llamamos cuando hay un sobrecarga de compasión, ¿verdad? Y es más, existen talleres aquí, en los Estados Unidos, estoy en Miami, que se llama, traducido, compassion overload, sobrecarga de compasión, que es cuando tenés tanta compasión, que es como que de pronto vos decís, me siento drenada. Digamos, cuando uno es cuidador, ¿verdad?, de alguien, y es tanta la compasión, y sentís tanto por lo que la otra persona está sintiendo, y esto es algo muy importante para estas personas tan bellas que están en el grupo, ahorita en la charla, que puedan ser facilitadores del grupo de apoyo, que nosotros de pronto, al empatizar tanto con el dolor del otro en un grupo, podemos correr el riesgo, si no le prestamos atención a nuestras necesidades, de agotarnos emocionalmente, de drenarnos emocionalmente. Así que es importante saber cómo hacer una autogestión, que diríamos, en otras palabras, cómo manejar nuestras emociones. Cuando nosotros hablamos de una autogestión emocional, es de que somos capaces de manejar nuestras emociones, porque vos puedes decir, bueno, Ligia, ¿qué es ese tema de manejar nuestras emociones? Bueno, pues sí, podemos manejar las emociones, porque, miren, las emociones suceden. Todos, todos experimentamos emociones, ¿verdad? Todos, ya sea tristeza, ya sea alegría, ya sea paz, ya sea frustración, ya sea enojo, ya sea culpa, ya sea alegría. Todos experimentamos emociones. Aquí lo que nosotros queremos es saber manejar las emociones cuando tengamos emociones que nos pueden perturbar, ¿verdad? Entonces, no permitimos que estas emociones nos lleguen a controlar, sino lo que hacemos es manejarlas. Ahora, ¿qué pasa con la preocupación empática? Que diríamos preocupación, pero en realidad sería más como un tema de cuidado hacia el otro, ¿verdad? Como un tema de cuidado hacia el otro. Entonces, diríamos, bueno, vamos a ver, ¿cuándo ves la preocupación? Tendría que ver cuando ves el dolor de los demás. Cuando espontáneamente, espontáneamente querés ayudar. O sea, te sale del alma, porque cuidás tanto de esa persona, porque te importa tanto esa persona, que simplemente querés hacerlo, querés ayudar. Y son buenos participantes de equipo. O sea, que son, si van a trabajar en equipo, y son parte de un equipo, son muy buenos participantes. Saben cómo trabajar en equipo cuando van a enfocarse en la empatía del cuidado hacia los demás. ¿Ok? Ahora, vamos a ver aquí, porque hay tanto, ¿verdad? Que uno dice, bueno, ¿y cuál es la diferencia? Está la simpatía, está la compasión, está la empatía. Y quiero decirle que la, 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 el sufijo, ¿verdad? Imagínense, como acabo de acordar ese término, el sufijo de empatía viene del término griego patos, que significa emoción. ¿Verdad? Esa emoción. Entonces, digamos, vamos a ver, ¿cuál es la diferencia? Simpatía es cuando, digamos, alguien se está cayendo, viene el otro y dice, ya voy. ¿Verdad? Y se va, y se tira con él, ya voy. La compasión es el que viene y le dice, pobrecito, ánimo, estoy contigo. La empatía, por otro lado, es el que tira, ¿verdad? El cordel, lo empodera, le tira el cordel, comparte con él y le dice, agárrate fuerte. Esa es la diferencia. Agárrate fuerte. Entonces, ¿qué pasa? Está compartiendo esa situación con la persona que se está cayendo y le tira el cordel para compartir eso y que se agarre fuerte para salir de ahí. Esa es básicamente la diferencia de una forma gráfica entre la simpatía, la compasión y la empatía. ¿Ok? Ahora, como hablamos al principio, ¿verdad? De la importancia que es esto de la autoempatía, a mí me gustó muchísimo esta definición de estas dos doctoras en psicología, Lidia Winifnick y Catherine Train. Y ellos tomaron esta definición, la fuente de información es de Barrett Lennart de 1997 y dice lo siguiente. El primer paso para la empatía es la autoempatía. Porque si nosotros decimos, ok, seamos empáticos con los demás, es tan lindo estar ahí, es tan lindo estar presente cuando otra persona está pasando la mal, es tan lindo poder ser capaces de meternos en los zapatos de otros, ¿verdad? Coloquialmente. Ahora, ¿qué pasa con la autoempatía? Para llegar ahí, el primer paso es la autoempatía. Pero, porque lo que pasa es lo siguiente. Cuando te sientes desafiado e incomprendido, empatizar con la otra persona es difícil. Porque si vos venís y te sentís de que nadie te entiende, o que vos mismo no te entendés, o que estás sufriendo un desafío con lo que estás enfrentando, no sé qué pasa. No te entendés vos mismo. No puedes llegar a ese punto donde vos digas, bueno, esto es lo que me está pasando y me estoy acompañando yo mismo. Si no puedes hacerlo, ¿cómo vas a poder empatizar con otra? Si no lo estás haciendo con vos mismo. Ahora, si no eres consciente de tu propia experiencia interior, ¿cómo vas a hacerlo? Y de tu estado emocional y mental, porque recuerden que nosotros tenemos un estado emocional, ¿verdad? Valga la redundancia que tiene que ver con las emociones que estamos experimentando, y está también la parte mental, ¿verdad? La parte mental, que es como nosotros estamos lidiando a nivel mental con nuestra mente, con nuestro pensamiento, con lo que estamos nosotros percibiendo. Ahora, si no estás consciente de esto, ¿cómo puedes estar seguro de que lo que percibes cuando a otro le está pasando algo no es más bien una proyección de tu propio ser? ¿Cómo sabes? ¿Cómo puedes saber? Si vos no estás en completa conciencia, si vos no estás totalmente integrado con lo que vos estás sintiendo, ¿cómo puedes estar seguro que lo que vos estás percibiendo del otro, que también está pasando mal, no es una simple proyección de vos mismo? Es por eso que el primer paso para empatizar con otra persona es empatizar contigo mismo. Ahí es donde radica todo y ese es el origen de todo cuando somos capaces de empatizar con nosotros mismos. Ahora, me encantó esta frase de Louise Hay. Ella dijo, te has criticado por años y no ha funcionado. Intenta aprobarte y mira qué pasa. Porque, ¿qué me hizo a mí traer esta frase célebre a nuestra conversación? Porque lo que pasa es que a veces podemos ser nuestros peores críticos, a veces nos estamos buscando, a veces nos estamos diciendo, te das cuenta de lo que estás haciendo, pero qué ridículo, por supuesto que te va mal, porque sos una tonta, todo te sale mal, todo lo haces mal, qué barbaridad, cómo es posible que dijiste esto, que hiciste esto, qué barbaridad, y te quedas ahí. Entonces, ¿qué pasa? Te estás criticando tanto, te estás juzgando tanto, que no estás aplicando la autoempatía. Entonces, ¿qué tal si le haces un cambio a esa perspectiva y empezar a aprobarte lo que hiciste, lo que dijiste, está bien. En ese momento fue lo que quisiste hacer. Y si fue algo que no salió espectacular, bueno, entrar a analizarte, a comprenderte y preguntarte vos misma y decir, bueno, ¿qué me hizo a mí hacer esto? ¿qué me hizo a mí haber actuado así? ¿qué me hizo a mí haber dicho esto? Compasión, entendimiento. Si nosotros no nos entendemos, ¿quién nos va a entender? Y es algo, es una reflexión interna y es bello, o sea, es un viaje, es un viaje hacia tu interior tan lindo. Ustedes saben, muchos de ustedes que están aquí en el grupo, por no decir la mayoría, ¿verdad? Saben de que mi mamá está en mi medio y de que también estaba escribiendo un libro sobre el duelo que con mucha emoción les cuento, les comparto que lo terminé el domingo. El domingo, justo antes de medianoche casi, se lo envié a mi editora y está en España ahora. Y entonces, porque es venezolana y vive en Venezuela y por eso fue a España. Entonces, ¿qué pasa? Es que ese proceso, escribir el libro, como es un libro sobre el duelo, lo comparto mucho en mi proceso de duelo, yo me me analicé tanto, muchacha, me analicé tanto, me perepre tanto en esa parte mía para entenderme y quiero que sepan y se lo digo con todo mi amor, ustedes saben que me gusta hablar de corazón, me gusta abrir el corazón y qué gran qué qué cambio, qué 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 beneficio, qué lindo el poder hacerlo, entrar en uno mismo, o sea, yo entré en mí misma, ¿no? Y entonces, claro, imagínate, estoy hablando de duelo, pero estoy de duelo, de una hija en duelo y soy la persona que trabaja con el duelo, entonces, imagínate, estaba como bajo el microscopio, sobre todo al principio, pues no, me estaba abierto y entonces, mira, estás sintiéndote esto, estás pensando esto, estás actuando así, pero claro, que estoy de duelo, entonces, ese entendimiento y esa compasión y ese decir, ¿sabes qué? es así, es así, te acompañás vos misma, cuando nosotros podemos ser nuestros mejores compañeros, cuando nosotros podemos ser nuestros mejores amigos, cuando nosotros podemos realmente validar lo que sentimos, lo que pensamos, somos, podemos aplicar la autoempatía, te voy a criticarte, en vez de juzgarte, en vez de vivir encima de vos todo el tiempo, no, no es la pena, no es la pena, simplemente entra ahí, en ese espacio de entenderte, te vas a dar cuenta qué bello, qué es, porque la verdad que lindo que puedas entenderte y las cosas que te quedes como, ¿qué? ¿cómo? ¿qué pasó? Bueno, entenderte un poquito más, porque eso es así, esa es la vida y es lindo poder comunicarnos con nosotros mismos, ¿no? En algún momento yo lo escribí, en algún momento, vos sabés, ustedes saben esas frases que yo escribo, la relación más importante es la que tenemos con nosotros mismos, yo sé que lo escribí en algún momento, y yo lo creo, fíjate, porque si no, si no desarrollamos esa relación con nosotros mismos, ¿cómo lo vamos a desarrollar con los demás? Si no vamos a ser empáticos con nosotros mismos, ¿cómo vamos a ser empáticos con los demás? Miren esta imagen, me gustaría saber qué piensan cuando ven esta imagen, fíjense que yo vi esta imagen, la he pasada y en este lugar Canstaff Photo, donde uno compra imágenes, ¿verdad? Yo tengo un plan porque yo compro imágenes y yo la vi, yo dije, ay, qué fea para mi presentación de empatía, me encantó, me privó, esta imagen me encantó, entonces yo quisiera que me digan, si lo querés poner en el chat y lo describís ahí qué representa para vos tu imagen, la vi tan bella, así que me gustaría para que después cuando ya vengamos como grupo, para que la compartamos, ¿verdad? Ok, ahora mira qué belleza esta frase, esta frase que la dijo Greg Lawrence, él dice esto, escucha a tu corazón, para, quédate quieto, escucha tu corazón y el amor que tienes por ti mismo y por lo demás y conoce la verdad, deja a un lado la seducción de la mente y el glamour de esta o aquella opción y escúchate de verdad a ti mismo, conocerás la esencia de la verdad cuando permitas que tu espíritu sea, ahí es donde realmente vas a conocer la esencia de la verdad miren si no es bello esta frase es tan bella me encantó espero que ustedes la tomen en su corazón también ahora miren qué linda esta definición de empatía y miren esto es importante para que nosotros la acojamos lo dijo Rafael Vidal dijo empatía es ser capaz de sumergirse en el mundo emocional del otro acompañarlo sin ahogarse en él y ahí está donde está la clave acompañar a la persona sin ahogarte en ese mar del dolor ok ahora la auto empatía implica desarrollar la autoconciencia puesto que a medida que observamos una parte de la nuestra que se comporta de cierta manera o sea nosotros entonces al irnos observando estamos comprendiendo de que que nos hace comportarnos así o que nos hace comportarnos así porque no es cuestión de que nos vamos a buscar no al contrario no es que nos vamos a buscar ni nos vamos a culpar solamente vamos a observar y estos son los principios de lo que llamamos mindfulness o plena conciencia y esto es basado verdad en el en el entrenamiento en el en el programa verdad en el sistema que creó John Sabatkin John Kabatkin John Kabatkin John Kabatkin dice la letra que él es el creador de la reducción de los estrés basado en la mindfulness mindfulness based stress reduction en inglés MBSR y él dice de que lo importantísimo es de que observemos lo que nos está sucediendo sin buscarlo solo lo observamos y así que nosotros queremos hacer con lo que nosotros pensamos con lo que nosotros sentimos solamente observarlo no te vayas a ir no te vayas a criticar no te vayas a juzgarte no observarlo ok porque lo que nosotros queremos hacer en esta experiencia humana es desarrollar la capacidad de conocernos a nosotros mismos porque no queremos vivir en automático y a veces la vida las situaciones a veces como que nos conllevan ahí ¿verdad? andar en automático sin embargo no queremos hacerlo queremos vivir plenamente queremos estar conscientes pues ¿verdad? de cada cada experiencia no no simplemente caer en automático ni quedarnos así como fríos pues ante lo que pasa fíjense de que les voy a compartir esto el otro día vi una película una película vieja ya de ese tiempo tenía ay no tengo que ver y él déjame verla de vuelta oh qué cosa me ha pedido la película se llama The Mirror Has Two Faces en español es traducida el espejo tiene dos caras creo que así es es con Barbara Streisand y Jeff Bridges y entonces ahí hay una hay una parte en la película le dice una señora nuevo embajado una de las artistas y dice ella pues sabes cuando siempre se dice que al final de la vida nosotros podemos hacer lo que se llama una revisión de vida como vivimos la vida etcétera ese es otro tema sería bonito hacer una charla sobre eso ahora que lo estoy pensando la revisión de vida entonces le llamamos en inglés en inglés Life for You entonces decía ella de que que duró pues ¿verdad? llegar digamos al final de la vida y que sintas de que te simplemente conformaste ella dijo to settle down conformaste entonces nosotros podemos preguntarnos pues o sea ¿cómo estamos viviendo nuestra vida? simplemente nos estamos conformando por simplemente dejar porque no estamos realmente tomando el tiempo para observarnos por dentro y conocernos y saber qué es lo que realmente quisiéramos qué es lo que realmente nos hace felices qué es lo que realmente nos toca y cuando eso se aplica poder tener empatía autoempatía ante lo que pensamos ante lo que sentimos sin necesidad de llegar y hablar con alguien hablar con vos misma tener esa conversación interna y darte cuenta de que qué es lo más importante para uno pues ¿saben? eso es parte de la autoempatía ahora nos dice Marshall Rosenberg que la empatía reside en la habilidad de estar presente sin opinión cuando leí esto a mí me trajo una sonrisa al rostro y realmente que me reí yo dije ay Dios mío pero esto está divino porque cuánta gente te acompaña ¿verdad? y tiene toda la intención de acompañar que están ahí presentes sin embargo tienen que dar su opinión es que no hay forma tienen que dar su opinión están ahí presentes te acompañan sin embargo dan la opinión y eso no es lo que queremos no es lo que queremos nosotros queremos cuando alguien nos está acompañando cuando está demostrando que siente empatía por nosotros queremos que estén presentes sin decirnos nada ¿verdad? ¿cuántas veces pasan? ustedes pueden de pronto sentirse identificados ay Dios mío sí es verdad la gente puede estar ahí aparte de brindarnos su ayuda su compañía su presencia que es tan bella pero viene y va notar su opinión entonces eso no es realmente lo que es la empatía así que nosotros aprendamos eso si nosotros queremos ser empáticos con otros ¿verdad? estar ahí presente para ellos sin necesidad de brindarles nuestra opinión que a lo mejor ni nos la pidieron así que prestemos atención a esto ahora miren qué bella esta frase de Audrey Hepburn la famosa artista ¿verdad? actriz una bella de que ella fue la actriz de la película esta My Fair Lady fíjense que ni sé cómo se dice en español My Fair Lady pero lo vamos a platicar ahora en el grupo probablemente va a salir pero ella una mujer muy sabia muy linda muy sabia y ella dijo mucho filosofó mucho ¿no? entonces ella nos dice lo siguiente con el tiempo y la madurez descubrirás que tienes dos manos dos manos todos tenemos dos manos una mano es para ayudarte a ti y la otra mano es para ayudar a los demás dígame si no es una belleza esta frase porque no es que tienes dos manos para ayudar a los demás no una es para ayudarte a vos y te lo dice empáticamente primeramente y la otra mano es para ayudar a los demás ahora como nosotros entonces vamos a poder practicar lo que es la auto compasión o sea mejor dicho para ser más empáticos no solamente con nosotros que sería la auto empática o sea ser auto empáticos sino también para ser más empáticos con los demás primeramente es escuchar atentamente al otro prestemos atención y cuando nosotros decimos prestamos atención es de que no vas a estar no vas a estar con el teléfono no vas a estar mandando texto no vas a estar chequeando las redes sociales vas a estar con la persona full ahí mismo prestando la atención también le vas a preguntar a la persona cómo se siente no asumir si le ves una cara triste o si la ves llorando o si la ves esto no vas a asumir ay que debe estar triste no preguntarle cómo se siente y alguien en la parte de inglés en algo ustedes saben que les dije que a las tres de la tarde enseñó inglés entonces fue bien bonito un comentario que dijo una señora divina señora divinos todos los comentarios que dio mucho del alma muy del alma y ella dijo de que también como cómo te sentís es una forma de preguntar como nosotros decimos en psicología y en terapia un open ended o sea es una pregunta abierta ¿verdad? cómo te sentís sin embargo ella sugería que si uno hace la pregunta específica cómo te sentís acerca de algo específico eso puede ayudar más a la persona a entrar en ese espacio en relación a esa emoción entonces puede serle más fácil responder al respecto ¿ok? prestando atención ahora considerar las situaciones de otras personas porque a veces no entendemos por qué la otra persona una persona se comporte de esta manera o se comporte de la otra simplemente no no le brindamos ni siquiera un pensamiento a eso entonces no consideremos a las otras personas lo que están pasando y de pronto pueda ser la razón por la cual están de esa forma ahora entonces prestemos la atención simplemente y luego por supuesto abre tu corazón para desarrollar más empatía porque esos sentimientos de cariño de amor de compasión de entendimiento todo eso está dentro de tu corazón de tu corazón y lo que quieres hacer es desarrollar cada vez más y más la empatía ahora me gusta cerrar con esta foto miren que bella ella me encanta esta muchacha me encanta lo que proyecta con ese abrazo con ese abrazo que quiere decir ella con ese abrazo que quiere decir ella que está que está demostrando primeramente lo importante que es ser autoempático eso es lo que yo te quiero recordar que sea autoempático ser autocompasivo autoempático autocompasivo y sobre todo recordemos amate a ti mismo porque todo empieza ahí todo empieza con el amor porque si nosotros vamos a ser empáticos con nosotros mismos si nosotros vamos a ser compasivos con nosotros mismos todo esto tiene que ver con el amor todo esto tiene que ver como nosotros nos vamos a demostrar ese amor a nosotros mismos recordemos lo que dijo Gandhi sé el cambio que deseas ver en el mundo empieza con uno si nosotros queremos ser empáticos con los demás empecemos siendo empáticos con nosotros mismos dándonos ese entendimiento dándonos esa compasión dándonos ese amor y acompañándonos en esos momentos entendiendo a nosotros mismos llegando a ese espacio interno en el que comunicamos con quien realmente somos con nuestro ser interno abriendo nuestro corazón y permitiéndonos que esa compasión y esa empatía y ese amor hacia nosotros mismos entren en nuestros corazones que